Conversaciones informales y un acercamiento íntimo a la vida es lo que nos propone Dora Restrepo, nuestra invitada hoy aquí en el programa Negocios en tu Mundo. Dora, bienvenida. Muchas gracias Juan por la invitación, qué rico estar en tu programa y acompañarte hoy a ti y a todas las personas que te ven por redes sociales y por tus canales y por toda tu estructura maravillosa que ayuda a todo el que está en contacto contigo. La invitación que nos tiene Dora es a cambiar el sistema operativo mental y ella nos va a explicar por qué esa invitación y sobre todo qué trascendencia tiene en nuestra vida. El sistema operativo es la herramienta más importante que tenemos todos los seres humanos porque es el sistema que nos permite interpretar el mundo en el que nos relacionamos todos los días porque lo hacemos desde la imagen que tenemos de nosotros mismos y desde la idea que tenemos de todo lo que tiene que ver con nosotros, todo lo que entra en contacto, nuestras experiencias y las personas. El sistema operativo es la programación que tenemos que nos permite leer el mundo. Entonces si yo pienso que soy bonita o fea, buena o mala, inteligente o menos, de esa manera me relaciono con el mundo. Si veo el mundo desde la víctima, si veo el mundo desde la agresión, si veo el mundo desde la resistencia o si en cambio soy una persona proactiva, positiva y veo el mundo desde la efectividad, desde la contribución, desde sumar a todo el que entra en contacto conmigo. Entonces saber que tenemos un sistema operativo, conocerlo, permitirnos conocernos a nosotros mismos es la herramienta principal de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, de nuestras tristezas y de nuestras alegrías. Por eso te invito a que conozcas tu sistema operativo y realmente conozcas quién eres. Y hay una cosa maravillosa y el sistema operativo tú lo tienes allí, vives desde él, pero lo puedes cambiar. Una vez sabes que lo tienes, sabes qué te ayuda y te suma o qué te resta, puedes sentarte, coger una hoja y hacer todo un análisis interno. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y lo puedes cambiar. Dora, dentro del manejo de ese sistema operativo obviamente juega un papel muy importante el tema de las creencias y usted lo decía ahora, que se pueden cambiar. O sea, eso es lo bueno del sistema operativo, es que se puede instalar y desinstalar cosas. Hablemos de cómo instalar esas creencias potencializadoras y a limitar esas creencias que son tóxicas, que son limitantes. Absolutamente. Es muy importante cuando yo conozco desde dónde me muevo. O sea, cuál es la intención en mi vida. Esa es la base de toda creencia. ¿Por qué lo creo? ¿Cómo llegó esta información a mi vida? ¿Qué poder le di? Porque es que las personas o las imágenes o las creencias tienen autoridad en mi vida porque yo les he concedido la autoridad. De hecho, a todos nos ha pasado que algún día alguien que era muy importante o muy especial para nosotros de pronto como que se desinfló y uno dice se bajó del pedestal o uno lo bajó o él solito, esa persona o esa situación o esa cosa se bajó del pedestal. Eso es de manera muy gráfica lo que es cambiar la creencia. Entonces, si a esa persona yo le he dado el poder y ya no tiene poder en mi vida, yo soy la que decide a quién empodero. ¿Qué surge en mi vida reemplazando una actitud, una relación, una situación? Entonces, las creencias son nuestras. Han venido a nosotros de alguna manera, nuestros padres nos han enseñado, la sociedad nos dice que es bueno o es malo, tú eres buen comunicador, entonces debes estudiar comunicación, si yo soy peliona o no me dejo, usted debe ser abogada. Eso es parte de las creencias y somos nosotros los que en un momento dado nos paramos, revisamos nuestras vidas y podemos tomarlas, tomar la vida en nuestras manos y decir realmente esto es lo que yo quiero, en esto que me he convertido, me siento feliz, es que todos los días nos convertimos en algo de acuerdo a esas creencias, que son tóxicas o limitantes cuando nos permiten en la vida del otro restar. O sea, llegamos restando, causando tristeza, sufrimiento y dolor. ¿Qué más importante que yo llegar a tu vida y contribuir a ser positivo, a generar paz? Porque decimos que la paz la firma el gobierno, la paz se consiga por la política y la paz la construimos todos los días. Yo me convierto en paz, soy generador de paz, entonces soy yo quien elijo. Hay gente tóxica, claro que sí, ellos han elegido serlo, pero qué rico que aquí podamos invitar a la gente que de alguna manera es negativa, conflictiva y crítica, a que se revisen primero, a que vean en qué zapatos están parados y a que siempre se pongan en el zapato del otro siendo proactivos, productivos y contribuyan, que pasen por la vida de uno y uno diga qué bueno fue haberme encontrado esta persona. Dora, y usted propone en su libro de conversaciones informales ese acercamiento íntimo a la vida y eso implica una conversación con nosotros mismos, esa conversación, qué componentes debería tener para que sea muy poderosa, cómo reviso mi presente, cómo reviso mi pasado y cómo reviso mi futuro. Claro que sí, es muy importante que hagamos aquí un pequeño ejercicio. Yo quiero ser dueña de mi vida, entonces debo saber por lo menos dónde estoy parada y por qué estoy parado aquí. Entonces, cómo es mi presente, cómo fue mi pasado, porque mi hoy es consecuencia de mi pasado. Cómo quiero que sea mi futuro, cómo voy siendo hoy cada día, en este día, en cada momento, qué es, cómo estoy siendo, qué estoy construyendo. Entonces, yo te invito, querido televidente, a que en una hoja pongas pasado, presente y futuro y pongas, por ejemplo, las 10 cosas que más disfrutaba en pasado, que más disfruto en presente y que más creo que me pueden proporcionar alegría o dicha en el futuro. Pero ahí no se queda todo. También vamos a poner qué cosas me han causado sufrimiento y dolor, situaciones o personas y cómo yo me he hecho con mis decisiones, he causado ese sufrimiento y ese dolor. Entonces, lo hago igual. 10 cosas que me causaron sufrimiento en el pasado, 10 cosas que me causan sufrimiento hoy, que me congestionan y 10 cosas que creo que si no las cambio hoy, se pueden perpetuar en el futuro. Entonces, allí adquieres un mapa, un pequeño mapa que te va a permitir conocer un poco quién eres y en qué te quieres convertir. Entonces, al tú ver ese mapa, el requisito más importante es siempre, al hacer las revisiones, como me decías, unos requisitos o unos puntos de inflexión, ser íntegro conmigo mismo. ¿Cómo me voy a mentir? Si yo sé, yo sé qué he hecho, yo sé cuál ha sido la motivación. Entonces, ser honesto en esta revisión de pasado, presente y futuro, porque es que hoy estoy construyendo mi futuro, o sea, que yo puedo revisar mi futuro desde mi hoy. Entonces, al ser íntegro y honesto, primero, es ser transparente, responsable y no estarle echando el, no buscando el muerto río arriba, como decían antes. Es ser real, ser honesto. Entonces, soy transparente, tengo una comunicación clara y sentir ternura conmigo, respeto, no darme duro. Sí, me he equivocado, ¿quién no? Sí, he hecho cosas que luego me causaron sufrimiento y dolor, ¿quién no? Pero hoy tengo en mis manos la opción de elegir en quién me quiero convertir todos los días y cuál quiero que sea la contribución mía hacia tu mundo, hacia el mundo de ustedes. Yo soy responsable de eso. ¿Cuál es la huella que estoy dejando y cuál es la intención en que me muevo cada día? Eso creo yo que es importantísimo que tengamos en cuenta todos. Dora, contemos finalmente sobre el libro Libérate, Transformate, Evoluciona, conversaciones informales, un acercamiento íntimo a la vida. ¿Qué van a encontrar acá los lectores? El libro es un regalo, es un regalo que me dio la vida a mí y que yo te lo doy a ti. ¿Me lo dio por qué? Porque la vida ha sido sensacional, me ha dado oportunidades maravillosas, no solo de experimentar, sino de sentir sufrimiento, dolor, de estar triste, de tener problemas, pero también de saber que es una decisión, que yo decido qué hago con todo esto que llega a mí. Y no decir, es que me pasó, es que llegó, es que el otro me hizo, no. Esto, ¿qué me enseña? Esto, ¿qué me propone? ¿Qué puedo revisar y en qué me puedo convertir? Entonces, el libro es producto de experiencias, de búsquedas por muchos lugares, países, escuelas de pensamiento, religiones comparadas. Es producto de un trabajo intenso, serio y profundo, que te propongo como el libro que yo hubiera querido antes de todo este sufrimiento y dolor, tener un poquito en mi mesa de noche y poder leer y relacionarme cuando tengo problemas de amistad, de muerte, de duelo, de pareja, de padres, cuando tengo problemas con mi alimentación, cuando tengo problemas con el dolor, con el sufrimiento. Entonces, es un libro que te invita como amigo, porque te invito, querido amigo lector, a que hagamos un análisis de la vida, de qué se trata, por qué, y recorramos a conciencia, de manera consciente y responsable, todas estas áreas que me llevan la relación del diario vivir. También a manejar y conocer y enfrentar las emociones que me llevan a placer y a dolor, al dolor que quiero evitar y al placer que quiero repetir siempre. Y a no permitir estrenar el día y estrenarte a ti como mi interlocutor o mi amigo cada vez que te veo. Entonces, el libro en la primera parte te hace este recorrido y en la segunda te lleva a unas hojas de trabajo, porque la intención sin acción, sueño es. Entonces, yo te invito a una transformación consciente, real, efectiva, a través de unas hojas de trabajo que van a acompañarte en tu transformación. Si realmente quieres transformarte, este libro es para ti. Si realmente quieres crecer, este libro es para ti. Si realmente quieres convertirte en un ser que suma a la vida y que apoya y que produce paz, armonía, alegría, que tu célula familiar se enriquezca contigo, que no te quejes de que a esta familia vine, sino cómo puedo hacer esta familia mejor, el libro es para ti. El libro definitivamente te va a transformar. Te vas a transformar con él, te vas a transformar leyéndolo. Dora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí con este tema tan interesante aquí en Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Los invito además a visitar mi página web www.dorarestrepo.com donde siempre voy a tener algo nuevo, algo bueno, algo positivo para que sumemos todos. Porque yo sola no puedo, tú solo no puedes. Todos podemos. La unión hace la fuerza. La unión de paz crea paz. Entonces, ¿qué queremos de la vida? Hagámoslo, produzcámoslo, generémoslo. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Dora. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.